Atención, llegó Refrigeración Beirute-Aquepos. Encuentra todo lo que necesitas para refrigeración doméstica, refrigeración comercial y aire acondicionado. Amplia variedad en compresores, refrigerantes, motores, aislamiento, cobre, limpiadores y todo en aires acondicionados. Estamos de la Bomba Serviagro 200 metros sur. Entrada a Quepos en el Centro Comercial La Bloquera. Llámenos al 4036-3702, 4036-3702. Además, recordá que también contamos con 12 sucursales en todo el país para su mayor comodidad. Refrigeración Beirute, excelentes soluciones. Ahora en Quepos.